Estos minutos con Juan Luis del mes de mayo tienen una connotación muy especial. Ayer 4 de mayo conmemoramos los primeros 60 años de vida de la Universidad de Afita. Hace exactamente 60 años, 18 pioneros de la industria antioqueña se reunieron en las oficinas de la ANDI para dar vida a la entonces EAF, Escuela de Administración y Finanzas. Rendíamos también homenaje a los rectores, a la Universidad de Siracius, al profesor Hargadon, a tantos profesores y a tantas personas que dedicaron su vida para hacer de Afita lo que es hoy en día una de las mejores universidades del país. Tuvimos también la oportunidad de renovar 60 años después de su fundación. Renovamos nuestro compromiso con la sociedad, renovamos nuestra fe en el futuro, que a pesar de los momentos adversos que estamos viviendo. Tenemos un acervo de cualidades que nos permitirán salir adelante. Tenemos unos principios fundacionales vigentes, tenemos unos valores interiorizados, tenemos un consejo superior de excelentes calidades que guía a la universidad en sus estrategias mayores y sobre todo tenemos un equipo humano insuperable. Ese equipo humano que en estas ocho semanas que llevamos de aislamiento ha demostrado que es capaz de reinventarse, que es capaz de reacomodar situaciones y por tanto hemos logrado salir adelante. Por eso quisiera compartir con ustedes algunos de los momentos de la conmemoración de esos 60 años que conmemoramos ayer. Hace exactamente 60 años, a las cuatro y media de la tarde, en la sala de juntas de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, 18 prominentes empresarios de la ciudad suscribían el acta de constitución de la Escuela de Administración y Finanzas, EAF, con el propósito de formar profesionales que contribuyeran a la adecuada gerencia de la entonces pujante industria antioqueña. Una radical diferencia existe en el nacimiento de esta institución de educación superior frente a las otras que se habían fundado en la ciudad. En efecto, EAF no nació como reacción ante una determinada ideología o credo religioso, sino para llenar una necesidad social. Este rasgo fundacional ha marcado el carácter de la institución a lo largo de estas seis décadas y puede resumirse en una directriz que tiene el Consejo Superior. Estamos para servir a la educación y no para servirnos de la educación. Esta simple frase ha marcado el derrotero de nuestro actuar en un marco de independencia y autonomía y con el fin último de inspirar vidas, irradiar conocimiento y forjar humanidad y sociedad como reza nuestro propósito superior. Estas palabras pretenden ante todo expresar la gratitud perenne de toda la comunidad afitense a quienes, en un acto visionario y audaz, dieron vida a esta institución. Los fundadores no se conformaron con crear la escuela como cariñosamente se conocía, sino que la han acompañado en su devenida hasta el presente, como lo demuestra el compromiso de fundadores como los doctores Jorge Iván Rodríguez Castaño y Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, quienes permanecen activos en el Consejo Superior Universitario, atentos siempre a la buena marcha de la entidad. A ellos, nuestro reconocimiento, admiración y gratitud. Quiero resaltar un rasgo que amerita un estudio a profundidad sobre esa generación de pioneros. Sus firmas no solamente aparecen en la acta constitutiva de LEAP, sino que muchas de ellas se repiten en los actos fundacionales de organismos que han sido determinantes en la construcción de nuestra sociedad contemporánea. Me refiero a instituciones como la ANDI, el INCOLDA, Empresas Públicas de Medellín, la Caja de Compensación Familiar con Fama, las fundaciones empresariales, el Hospital Pablo Tobón Uribe, Pro Antioquia, Medellín Cultural y un largo etcétera de bienes sociales sin los cuales sería difícil entender nuestra sociedad. Como decía Newton, hemos construido sobre hombros de gigantes. Esta es una obra colectiva forjada día a día con esfuerzo, dedicación y siempre pensando en la construcción de sociedad y en el bienestar colectivo. En la memoria de la universidad está grabado el aporte de cada uno de los integrantes del Consejo Superior, de los rectores que me antecedieron, de los directivos, profesores, empleados y egresados que nos precedieron en nuestra labor. Ellos estuvieron a la altura de las circunstancias de cada época y supieron dirigir el destino de la institución en una senda de crecimiento académico perpetuo. Quiero traer a la memoria agradecida el aporte de la Universidad de Syracuse y al grupo de profesores iniciales, pues la semilla que sembraron fue fértil y los frutos están a la vista. ¿Cómo no recordar en un acto como este al profesor Bernard Hargado? Al pronunciar este apellido surgen evocadores recuerdos de quien sentó las bases de la contaduría moderna en Colombia y que por su don de gentes se ganó la amistad y admiración de todos los que lo conocieron. Cada que sale una noticia positiva sobre Colombia en los diarios de Nueva York, de inmediato me la reenvía con el orgullo que siente por su patria adoptiva. Como en el verso de Aurelio Arturo, los días que uno tras otro son la vida, así se fue construyendo la universidad que hoy conmemora su sexagésimo aniversario. Desde la IAF, inicial, pronto se le agregó la IT del Instituto Tecnológico que cumplió con su cometido de formar profesionales que requería la industria en su momento. Luego, a fines de la década de los 70 del pasado siglo, dimos el paso de escuela a universidad y nuevas áreas de conocimiento se fueron incorporando al acervo académico. Desde entonces hemos ido construyendo una idea de universidad acorde con las necesidades de los tiempos y las posibilidades internas de la institución. El siglo XXI encontró a Eafid en una nueva concepción de universidad, la de docencia con investigación, la no sólo aspirábamos entregar a la sociedad profesionales altamente calificados, sino que pretendemos generar conocimiento a través de la investigación. Esta redefinición en los alcances de la vida universitaria implicó un cambio profundo en todos los sentidos, pero los frutos están a la vista. La cualificación de su profesorado, en la actualidad, el 99% de ellos tienen título de maestría o doctorado. Más del 70% de nuestros 44 grupos de investigación figuran en las máximas categorías de coelciencias y el alto número de patentes otorgadas son indicadores de que la decisión que tomamos fue acertada. Paralelo a este gran salto hacia la investigación, Eafid reforzó su vocación humanista. Aquí es necesario rendir un homenaje al arquitecto de esta concepción, el recientemente fallecido rector Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. A él debemos la construcción de la biblioteca, de la carrera de música, de la orquesta sinfónica del fondo editorial de la universidad. Esa vocación humanista de la universidad se expresa en dos líneas paralelas. La primera en la dimensión cultural de la universidad, en la segunda en su profundo sentido social. Hace casi dos años trazamos el que pretendía ser el rumbo de la institución a través de nuestro itinerario del 2030. Para efectos de divulgación y comprensión usamos la metáfora del galeón que llevaba en su bodega un gran tesoro constituido por los 60 años de historia de la universidad y que debía llegar, enriquecido y en óptimas condiciones, al buen puerto del año 2030. Estábamos preparados para enfrentar peligros y amenazas durante esta travesía, pero nunca imaginábamos que enfrentaríamos un huracán categoría 5 como el que ha generado la pandemia del COVID-19. En cuestión de días, casi de horas, la universidad tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias de aislamiento obligatorio. Dos premisas guiaron nuestras decisiones, proteger la salud de la comunidad y continuar la actividad académica. Hasta ahora hemos podido cumplir con esas dos metas. Recurriendo de nuevo a nuestra metáfora, decíamos que el éxito del recorrido dependía de un buen mapa y una excelente tripulación, pues es el momento de reconocer el trabajo que en estas ocho semanas ha desplegado toda la tripulación. En cinco días pasamos de una educación tradicional basada en la presencialidad a una relación remota mediada en los dispositivos móviles y en la conectividad de la red. El compromiso de todo el profesorado, el despliegue de nuestras unidades de tecnología y de la capacitación de nuestros profesores, unido a la disposición siempre de los estudiantes, nos permiten afirmar ocho semanas después del confinamiento que podremos culminar el semestre académico de manera satisfactoria. Pero no solo hemos continuado con la actividad académica, sino que a través de los distintos centros de pensamiento y desde varios de los grupos de investigación, EAFID está contribuyendo con la rigurosidad de la ciencia y de la academia al adecuado manejo de la emergencia, así como a la mitigación de sus efectos. Una de las lecciones aprendidas en este desafío es que hoy, más que nunca, es necesaria la universidad. El mundo, atónito ante la proporción y las consecuencias de la pandemia, mira con ojos de esperanza las respuestas que surgen de los laboratorios y de los centros de pensamiento para atenuar los efectos sobre la salud, la economía y la resquebrajada trama social. Estos primeros 60 años de existencia nos sorprenden ante un escenario de inmensa incertidumbre, pero saldremos adelante, saldremos renovados y fortalecidos porque contamos con varios elementos a nuestro favor. Unos principios fundacionales vigentes, unos valores interiorizados por toda la comunidad académica, una capacidad de adaptación inusitada y un equipo humano consciente de su alta responsabilidad frente al futuro de EAFID. Que la luz de la razón nos ilumine y que el espíritu de la audacia de los fundadores nos acompañe. Muchas gracias. En la ciudad de Medellín, a las 4 y 30 de la tarde del 4 de mayo de 1960, en las oficinas de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, se reunió un grupo de empresarios para crear una fundación que se regiría por las siguientes disposiciones. Proveer los medios educacionales para hombres y mujeres, atender las necesidades de la industria, el comercio y las finanzas, crear y mantener investigación y medios experimentales en el interés y desarrollo de la ciencia administrativa, atender consultas de la empresa privada y pública, fomentar la aplicación de los principios y técnicas de la administración científica como medio de estimular el progreso económico de Colombia. Este texto se constituye en uno de los estatutos fundacionales de la naciente Escuela de Administración y Finanzas, definidos 12 lustros atrás en una ciudad de 500 mil habitantes y de grandes industrias y cuyo sustento filosófico marcó el camino a seguir. Sin embargo, con la consideración de que son el resultado de un contexto histórico, preciso, que requería de una educación acorde con el momento que vivía el mundo, estos mandatos han requerido de una actualización que brinde respuesta a los retos propios de los tiempos. Por eso hoy, con base en los ideales que nos legaron nuestros precursores, la comunidad fitense reafirma y renueva los principios fundacionales de la universidad, a la vez que asume el compromiso de orientar sus esfuerzos a que estos adquieran un mayor alcance para responder a un nuevo momento histórico y al que la institución entregue un mensaje de esperanza con el itinerario EAPIT 2030 y que como eapitenses nos llama hoy, 4 de mayo de 2020, en este escenario virtual a orientar todos nuestros esfuerzos a nuestro propósito superior de inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad, reafirmar nuestro actuar en los valores institucionales de integridad, excelencia, audacia, responsabilidad y tolerancia, valorar a los profesores, respetar a los estudiantes, crecer con los empleados y acompañar a los egresados como parte de nuestros principios rectores, inspirar, crear y transformar a través de cada iniciativa emprendida, contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad mediante la oferta de programas que estimulen el aprendizaje a lo largo de la vida, promuevan el descubrimiento y la creación y propicien la interacción con el entorno dentro de un espíritu de integridad, excelencia, pluralismo e inclusión, convertir a la universidad en un ecosistema inteligente en permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento, alinear nuestras acciones con los objetivos de desarrollo sostenible, caminar como grupo humano hasta 2030 de la mano de los itinerarios de aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con sentido humano, ecosistema inteligente y consciente, alianzas para construir sociedad y sostenibilidad que genere confianza y esperanza, configurar el campus como un gran escenario en el que fabrican las diferentes expresiones artísticas y como un epicentro cultural en el que se contribuye a la reconstrucción de tejido social, posicionar a Madrid como una universidad en la que se eduquen las aulas y se formen el campo, hacer del aprendizaje una experiencia integral de vida en la que el estudiante es el protagonista y el profesor es un guía que orienta y acompaña, proyectar la institución como una universidad parque en la que la infraestructura para el aprendizaje, el descubrimiento y la creación confluye con la naturaleza, formar líderes que dejen huella y que enarbolen con orgullo la impronte apitense, consolidar a AFIP como una universidad para todas las generaciones en la que se respete y privilegie el pluralismo ideológico y la diversidad, fortalecer nuestra idea de universidad y ratificar el valor de esta para la sociedad, el valor de la academia, la reivindicación de la ciencia y la tecnología y el aporte de las profesiones a la solución de problemas y a la formulación de iniciativas en beneficio de un nuevo concepto de humanidad son signos de esperanza y de confianza para una sociedad que requiere construir optimismo sobre la certeza de que se necesite una ciudadanía ética, transparente y responsable. Hoy ratificamos nuestro compromiso con el entorno y reescribimos la promesa de futuro que suscribieron los fundadores hace exactamente 60 años de brindar una educación de vanguardia y con la convicción de que la renovación es una constante que no se detiene y que está en un continuo movimiento y en esa línea seguimos avanzando para que la sociedad encuentre en AFIP soluciones pertinentes, audaces y permanentes, así como seres humanos, ciudadanos y profesionales íntegros que abran puertas y que aporten en la edificación de un mundo más equitativo en el que creemos firmemente y al que esperamos servir no solo en los próximos 60 años sino en el infinito que nos señala esta conmemoración. Continuamos pues la historia de la Universidad de AFIP. Estas imágenes nos permitieron primero reconocer a nuestros fundadores, a todos los que han hecho posible AFIP pero ante todo para renovarnos, para decirle a la sociedad que los principios fundacionales y los valores sobre los que se asiente AFIP siguen vigentes y que esa es la fuerza que nos inspirará para seguir adelante en los nuevos retos que nos está imponiendo la historia, los tiempos y la sociedad. Con este espíritu de renovación los espero entonces en unos minutos con Juan Luis del mes de junio. Muchas gracias.